¿Qué es la Edad Media? La Edad Media fue un periodo de la historia europea, que comenzó en el año 476 d.C., con el colapso del Imperio Romano de Occidente, hasta el año 1492 con el descubrimiento de América. Durante este tiempo, se llevaron a cabo muchos avances económicos, sociales, políticos y culturales. La cultura estuvo dominada por la religión cristiana, que se manifestó en la literatura, la arquitectura y la pintura. Algunos de los logros más destacados de la Edad Media fueron el surgimiento de las universidades, el desarrollo de la imprenta y el nacimiento de nuevas formas de arte y literatura. Si quieres conocer más sobre la Edad Media, te recomendamos ver nuestro vídeo La Edad Media en 12 Minutos, donde encontrarás toda la información sobre este periodo. ¿Te gusta la historia? Deja un comentario con tu opinión. Y suscríbete a nuestro canal. Esperamos verte pronto.